¡Qué obole! ¡Qué obole todos! ¿Cómo están? Aquí por fin las... Me tapo mi luz. Después de una ausencia. ¿La luz? ¿Tenemos bien la luz? ¿No te acuerdas que los actores, algunos mamertones que dicen ¡Me tapas la luz! Oigan, y ya se dieron cuenta que como nos invertimos así de lugar y todo, ¿cuál es tu lado bueno? Yo nunca he sabido. Fíjate, había un fotógrafo que trabajaba ahí en Teleguía el poco tiempo que estuve ahí, que era Ramón Romero. Y entonces era el que me acompañaba a lo poco que iba. Y entonces iba Ramón y como que me decía, a ver tres cuartos, de tres cuartos un poco se vuela, era súper padre, pero ya no me quería tomar fotos si no estaba Ramón Romero. Pues le levanta, saca la cabeza. Nosotros porque estamos aquí no haciendo un programa eterno, estamos haciendo un programa. Que en paz descanse, que en paz descanse, por si tanto. De información, que se murió. Ramón Romero hace mucho. Ah, ya es que yo pensé, que se me olvidó decir. Qué barbaridad, me lo perdí o cómo fue. ¿De cuándo fue? ¿Cuándo salieron las esquelas? Oye, bueno, vamos a hablar, te ponemos al tanto. Sí, por favor. El jueves pasado hablamos de series. Sí. Y hablamos de series y nos mandaron esta pequeña, esta breve lista de recomendaciones. Dios de mi vida. Y todo el cuaderno. No, no me hace esta lista, sí. Pero bueno, ahorita se las voy a mencionar. Pero seguro ustedes se han visto varias veces. Sí, no vamos a hablar de todos, pero me pidieron que les mencionara, como ellos en el chat iban viendo que los demás recomendaban, les dije que les iba a hacer una lista y ahorita se las vamos diciendo. Una lista y una tonta. Pido hacer la lista. Muy bien. Pero bueno, ok, ya. No, pero nos cambiamos, nos cambiamos de lugar para que luego no, porque otros ya nos pusieron también que nos cambiemos de ropa. No. Son peor que mi mamá. Ahí están así, así, así. Oye, como las mamás como son especiales, ¿no? La relación, yo siempre he creído la relación mamá-hija es una relación complicada, ¿o no? No, yo creo que más complicada. O es mi trauma. Es la tuya, porque yo creo que la relación más complicada es niños-mamá. O sea, hombre-mamá. No, esa es una sedita. No, mamá-hija es una relación forever, el niño se va a ir. No, yo con mis hijos, se hace cuenta, ellos se pueden pelear entre ellos y demás, pero yo con ellos me llevo bien y de chicos, eran facilísimos, los niños, eran facilísimos. A ver, yo tengo hombre y mujer, dos hombres y una mujer. Mujer. Y me llevo muy bien con mi hija, de hecho, nos da mucha risa porque cuando va a visitarme a Cuernavaca, ok, nos vemos para desayunar a las 10, ok, salimos y arreglas igualitas. ¡Claro! El negro con el blanco y el blanco nos gana la risa, te lo juro. Me fui con ella a Italia, imagínate que renta una moto, mi hija, ella es súper delgadita y la mamá hace un arma atrás de la moto, no sabes lo que nos divertimos, pero, les voy a decir algo, tengo más confianza con mis hijos hombres de platicar cosas bien cañonas que con mi hija Claudia, pero también creo, como dice Boris, que una relación madre-hija, al final de cuentas, las, la, esa, este, empatía, como que, sí, claro, claro, creo que al final de cuentas, con la hija, la hija-mujer, es infinitamente más, pues sí, yo creo que a mí entonces es mi traumita. aviéntate una niña y tú aviéntate una niña. yo ya, las horas de la vida. Ay, ¿por qué no? Oigan, un día cometí una indiscreción horrible, es una historia sin nombre, y entonces, sí, pero me encuentro con una persona, una artista, que tiene varios hijos de varios hombres diferentes. Ah, una mujer artista. Una mujer artista que tiene varios hijos de hombres diferentes. ok. Y entonces me dice, ay, te quedaste con una hija, y le dije, sí. Y entonces, le dije, bueno, ya se viene el divorcio y tal, pero tú hubieras tenido otro hijo. Le dije, hubiera tenido otro hijo siempre y cuando hubiera sido del mismo papá, porque el papá de mi hija es un gran papá, y es un tipazo, un tipazo, y es encantador y todo. Sí hubiera tenido otro hijo, si hubiera sido del mismo papá, pero no se pudo. Le dije, porque a mí esas mujeres que andan teniendo con uno, con otro, y con otro, y con otro, y luego dije, hacen muy bien, dice el papá. Oye, con cuarisme, oye, con cuarismeño, con chipote, con, no. Con pasilla, pero, y le dije, aunque bueno. Con pasilla no me hace poder. Y le dije, qué triste, qué triste. Bueno, aunque, también respeto y cada quien, pero yo hablo de que el papá de mi hija es un hombre maravilloso. Ya no hallaba cómo salir, porque cuando yo le dije, esas que tienen una con otro y otro y otro, me di cuenta que yo, que era ella la que yo estaba. Dios de mi. Ay, en el nombre. Pero así pasa, así pasa siempre. Sacas a colación algo y se lo estás diciendo a la persona. A menos indicada. Yo creo que eso, eso nos pasa a todos. A todos. A todos. Y dije, ay, mi bocota. Oye, pero bueno, vamos entrando en materia. Pues estas series. Serios. A ver, yo les quiero platicar, hagan de cuenta que vi The Foster's, que me los habían recomendado. Que ya lo comentamos aquí. Ah, pero yo no la había visto y entonces a mí, a mí. Ya la comentaste aquí, que ya la viste. No, no, te voy a explicar qué me pasó ahora. Ahora me pasó que la seguí viendo, que es como una novela. Y entonces ya me di cuenta que lo mío, lo mío es la novela. ¿No? Pero ya quiero adoptar. O sea, ya quiero que, ya quiero poner yo trabajadora social. Porque es que la serie es de dos mujeres que se viven juntas primero y empiezan a la adoptadera. Una, una trae un hijo. Una estaba casada, se divorció y se casó con su novia y ya, y ya empiezan a adoptar niños. Ah, ok, ok. Pero está bien bonita. O sea, está padre. A mí la verdad es que me fastidió como en la decimosegunda temporada. No, no es cierto. No, yo voy apenas en la dos y estoy, bueno, a mí después ya me dan ganas de adoptar. Yo para ponerme en orden de todo lo que han visto ustedes, para poder aquí platicar como están platicando ustedes, ya no me va a alcanzar la vida. No, sí te va a alcanzar. Sí, sí, sí. No, 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 wey. Simplemente la de José José, son 75 capítulos. Imagínate todos los capítulos. Oye, pero yo sí voy a confesar algo. ¿Qué? De la serie de José José. ¿Qué? Que cuando salían algunos personajes le ponía adelantar. Claro, la tía, la prima monja, la prima monja lo pones. Es lo que les dije cuando yo la vi y cuando hay ciertos personajes que mejor lo adelanten rapidito y ya, ya, ya. Yo no sé si quisiera... Bueno, la voy a ver con esa trampa. A ver, les voy a hacer un examen porque pues de todas las que... Si ustedes pueden comentar alguna. Bueno, no importa, no vas a reprobar. vos sí, Lupita, no me mentiré. Voy a meter algún comodín. Menciona la de Luis Miguel. Ok, la de Luis Miguel. O la de Lupita D'Alessio. Oye, a ver, yo soy Elizabeth Smart. Mira, esa no es una serie, es una película basada en un caso de la vida real que igual que la que les comenté del secuestro en Cleveland no está en Netflix, la vi en el canal Lifetime. Y es la historia verdadera que igual hay mucha gente que busca páginas piratas, la pueden encontrar. Es la chava... Después me está tocando la FI, pero... Me da igual. Es la historia de una chavita de 14 años que un día ella muy acoconadita en su cama con sus papás tiene otra hermana y llega un güey y la secuestra y la rapta de casa de sus papás. Nueve meses estuvo con el sujeto este claro, dominada de si tú gritas, si tú tratas de escapar, yo sé dónde vives, mató a tu papá, mató a tu mamá. Total que nueve meses la pobre chava... Yo ya había oído ese caso pero nunca había visto la serie y en algunas partes así como en el de... O sea, es un caso de la vida real. De la vida real. Y así como la de Lupita o la de José José ella aparece de ese cuando. Ok. Y me preguntan ¿por qué no grité? Dice. Pues yo hubiera gritado ahí porque esto y esto y esto pero... Decía ella no tuve síndrome de Estocolmo nunca. Pero si te están amenazando... Pero si tenía miedo, claro. En que van a matar a tu hermanita pues depende de la grita. Oye, son como las llamadas esas cabronas, güey que te las crees cuando te hablan por teléfono y crees que te está hablando tu pariente. Exacto. Y te la crees completamente. Eso le pasó a la... A una amiga que tiene tres hijos hombres. Y entonces... Mamá, mamá me tienes secuestrada. No me digas. ¿Qué te pasó? Ay. Y entonces contesta ella. Si no me das lo que quieres matamos a mi hija y le dijo mi amiga pues mira me ha salido tan mala yo no sé si tú la puedas mejorar porque aquí de plano y ahora más el otro se enojó y dijo vieja pendeja. Y le colgó. Pero es que o sea le estaba pidiendo rescate por una niña cuando mi amiga tiene tres niños y hombres pero cuando dan en el clavo por ejemplo si me pasó el papá de el papá de mis hijos y yo ya estábamos divorciados él andaba en sus rollitos de hecho en ese momento ella andaba con una fulana y cenando con ella güey y de pronto mi hija chica contesta el teléfono y entonces ella jura que es la voz de su papá y que lo están golpeando entonces Claudia grita avienta el teléfono lo agarra mi hijo Álvaro y Álvaro oía la voz de su papá cabrón y Álvaro por favor esté enfermo mi papá no lo golpee no sé qué bueno para que me entiendas ya íbamos con el dinero no aventarlo por el periférico a un puente por allá por satélite ok pero que creen que habló el papá no perdimos la comunicación por el celular puta bájate cabrón y hay que comprar no sé qué madres oye pero qué raro que aquí nunca fallan los teléfonos no pero te estoy hablando de hace un chingo igual también fallaron y este y se usaban los mensajes los de Skype o Viper a ver por qué no se nos ocurrió están choquestando el señor vamos a mandarle un pendejo que es lo que ya después todo mundo hacía bueno a mí también me sucedió pero coincidía con la hora que estaban mis hijos en la escuela entonces era muy fácil lo que yo hice dos veces fue hablar a la escuela y iban a ir porque en la escuela donde estaban mis hijos se daba muchísimo ese tipo de y además había secuestros reales entonces como que había una especie de psicosis pero entonces ya nomás hablabas a la escuela y ya te decían en qué grupo está iban a ver fulanito párate está bien señor no se preocupe pero se te ocurre a nosotros no entonces nosotros con el dinero el rescate y todo ese rollo y qué miedo y habla habla francisco el papá de mis hijos con mi hermana que está en mi casa para recibir la llamada de los secuestradores que no lograban comunicarse con nosotros para saber en dónde chingados les aventamos la bolsa con dinero imagínate francisco oye y gabriela mi hermano todavía te tienen secuestrada no o sea pero pero platícame después todas las llamadas siguientes que hubo yo me acuerdo un día mi hija estaba sentada en la cama y suena el teléfono y entonces la veo que contesta y agarra y me dice ay sí 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 mátala mátala pon y digo qué traes tú a quién vas a matar mamá las llamaditas estas te dije que la maten cabrón oye y entonces hablando de seguridad bueno la semana pasada habíamos hablado de Brave Miss World pero no habíamos dicho el nombre como se nos había pasado pero se los traje aquí es la de la Miss Mundo Miss Mundo Israelita que violaron pero bueno y luego la que también se me olvidó el documental que te acuerdas que se nos pasó el nombre me hicieron favor de recomendar era Amanda Knox que es la que es la niña norteamericana que la acusan de haber matado a otra chava a ella y a su novia en la vela Italia en la vela Italia pero esos eran como que los teníamos en pendiente y eso también es de la vida real de la vida real esos son documentales y luego también me dijeron a ver que ya viene el Chapo 3 ya viene el Chapo 3 de hecho la semana pasada esta semana en intrusos sacamos una entrevista con Irán Castillo que entonces fíjate que lo he dicho aquí cientos de veces que a mí no me gustan las series de narcos yo no veo ninguna de narcos exceptando el Chapo es la única que he visto la 1 y 2 ya viene la 3 en donde Irán Castillo da vida a Kate del Castillo pero se va a llamar Valeria Vanessa o sepa que porque no puede llamarse Kate ¿verdad? claro que no a fin le haces hasta un favor hasta se ha pedido igual Irán Castillo que Irán Castillo pero a mí me pasaron a partir exactamente coño Miki coño Miki así le decíamos ya ven que el lunes pasado estuvo el niño y San Junas hacia Miki chiquito ¿no? el Luis Miguelito ay por cierto muy bien y nos cantó la magaleña la magaleña la magaleña la magaleña salerosa y así y entonces le digo ya me imagino porque el papá Marcos Yunas pues lo entrevisté yo hace 25 años cuando llegó a México con su disquito aquí hijo de Diango ¿no? y entonces le digo así las de gritar coño a trabajar niño dije no te vayas a hacer el Luis Rey es que algo de claro te acuerdas porque luego se pierden pero te acuerdas que salió en Reforma una entrevista con la ex esposa de Yunas y entonces están separados y ella como que dejó entrever que Yunas podía ser un poquito como Luis Rey con su hijo sí pero ya después salió el hijito y dijo no a ver mamá o sea está llorando coño madre a ver mamá no compares sí se ve que no es igual a la relación la verdad pues qué bueno que lo aclaró oye deberíamos hablar ¿tú sabes dónde está tu mamá ahorita? sí tú sabes y dijo el niño sí está en Bali con mi hermano y ya sacó el marco de una la foto del niño del otro of no sé qué belleza así sí más chico más chico pero rubio platinado que hasta Maca le dijo me dice está bueno para hacer la vida de Kurt Cobain le dijo porque está idéntico oye lo que ¿sabes qué deberíamos hablar de la relación papá hablamos de las mamás hijas y también hay relaciones o sea entre las famosas mamás hijas o sea Silvia Pinal la relación con sus hijas no ha sido tampoco tan fácil siempre no y te voy a decir primero con obviamente con Silvia Pasquel yo admiro mucho Silvia Pasquel y te voy a decir por qué porque tenía un monstruo frente a ella que es Silvia Pinal que es lo que pesa muchísimo en belleza en trayectoria en una cantidad de cosas y viene Silvia pues con todo el derecho de hacer una carrera y hacer una trayectoria y ella tiene otro tipo no lo sabe pero no salió pero además tenía dos monstruos porque el papá también era un gran 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 actor pero aquí aquí es pero aquí con la mamá la competencia de mujer a mujer la mamá era una belleza Silvia Pinal era una belleza y obviamente pues con la trayectoria y todo yo por eso admiro mucho a Silvia Pasquel porque creo que yo la vi en una en una obra de teatro que se llamaba La Gorda se ponía una botarga una botarga no que bárbara que bárbara como actriz es que es muy buena actriz acuérdate de mi nombre es Claudia y me quiere volver loca no ella es claro que es muy buena actriz yo creo que lo que no le ayuda un poco a ella es la actitud pero fíjate que ha cambiado ahora no sé tengo mucho que no pero yo la saludaba así que tiene de buenas o sea no si tú y Lupita Lupita tú y yo lo vivimos güey ¿en dónde fue? sí acuérdate que fuimos a ver cuando fuimos a la presentación de Rosy de ah sí sí estaba de maletas no pues sí estaba agitona un poquito un poquito agitona y hablando de eso Silvia Pinal con Alejandra que también fue un conflicto de relación de mamá e hija sí claro porque le dedico una canción porque además resulta que por cierto que Alejandra Guzmán me 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 tiene bloqueada me tiene bloqueada y yo ni siquiera la sigo esas cosas no funcionan así ¿por qué te bloqueó? ay Veto a saber oye pero además también yo creo que también Silvia Pazquel y Alejandra cargan también con la muerte de Viridiana ¿estás de acuerdo? que era la hija que era la hija a ver es que te voy a decir sorry pero era la hija predilecta de Silvia Pinal Alejandra estaba muy chica sí no pero de todos modos o sea creces con con esa sombra también sí Viridiana era exactamente lo que para Silvia Pinal vendría siendo así como su pues ya sabes su alter ego ajá sí ok oye y que porque ahora se cuenta ahora que fui a las arpías está Chantal Andere me acordé está Chantal Andere Jacqueline Andere Jacqueline Andere ellas tienen una estupenda relación de siempre de siempre de super o sea no todo el mundo tiene ¿te acuerdas cuando salió esa serie? no la película de Mommy Dearest de John Crawford ah claro buenísima es que por eso me acuerdo porque deberían hacer series así debe haber más series claro debíamos buscar series que hagan relaciones tortuosas entre mamá e hija las relaciones entre papás hombres con hijos hombres son más bien como territoriales y llega un momento en que maduran y ya no pasa nada nomás en el momento que se tienen que independizar los hijos tienen cierta fricción y ya después no pero las mamás con las hijas yo creo que es un poco mira ahí tienes el otro caso de las que se llevan perfecto que es Angélica María y Angélica Vale también son una sola y se aman y se adoran y una es fan de la otra oye pero es que no les queda otra nada más tuvieron una hija bueno pero pudo haber oye a ver hablando de Silvia Pinal y Silvia Pasquel hablando de Angélica María y Angélica Vale aquí también se vuelve a presentar un fenómeno les voy a decir cuál Angélica María era una belleza bellísima desde niñitita digo porque la vemos en las películas con un carisma impresionante a ver hermosa cuando pues era la novia de México la novia de México este con un carisma impresionante con un talento con una voz con y de pronto viene Angélica que es más parecida al papá si si es más Vale a chaleco pero muy talentosa muy talentosa y de aquí el problema de Angélica Vale era que no ella no podía acceder a los mismos este niveles de su mamá no niveles deja tú los niveles sino la misma línea ah ok ok yo soy protagonista hace como una carrera parecida como dices tú y yo creo que Angélica lo dijo en algún momento y me gustó mucho que lo dijera porque cuando la fea más bella ella quería ser protagonista de una novela de una novela de la bella que se pelean por ella los galanes y la chingada y pues no por ahí no iba lo suyo es que no era no era el prototipo claro que no y de pronto hace la fea más bella que al final de cuentas bueno es la fea que se transforma o como le quieras llamar o lo que sea ahí es ahí es donde despunta realmente Angélica Vale porque Angélica Vale entiende entonces en ese momento con ese personaje de ella lo que estaba viviendo a nivel personal entonces lo interpreta de una manera impresionante porque claro es muy buena y es muy buena actriz y otra cosa que no lo tiene Angélica su mamá que es una imitadora impresionante impresionante claro impresionante y para la comicidad también entonces como que ella ya encontró su nicho es la mezcla exactamente del papá y la mamá o sea tiene un talento la Vale es talentosísima y tuvo que irse porque parece mentira pero hizo la telenovela y tuvo que irse para que Angélica ahorita Angélica Vale me refiero tenga un nivel en donde ya no se le discuta y donde ya no se le es que como su mamá tan bonita y su mamá no se le mal mire ya encontró su lugar como lo encontró Silvia Pasquel como lo encontró Angélica híjole al que le falta Chantal también o sea Angel Jacqueline André fue protagonista y Chantal y Chantal y Chantal y Chantal y Chantal la acabo de ver en una escena de Yesenia que bárbara es que ya se nos olvida cabrón pero que bonita bueno a ver entonces voy a seguir diciendo nombres de series si alguna vio alguna la comentamos hay unas que yo no he visto de hecho muchas pero ya me voy a poner a hacer no no creo Gypsy Room o Gypsy however no me acuerdo tú la viste o de qué se trata de una es que si es la de Gypsy es la psicóloga ah claro buenísima de Naomi Campbell y estamos esperando la segunda temporada una manipuladora manipuladora una psicóloga mega manipuladora está muy buena es que va un chavo todo lo que pueda un chavo le cuenta sus dramas con su novia y entonces esta psicóloga se obsesiona en conocer a la novia y lo sigue sigue a los pacientes y entonces se enamora de la novia comete muchas cosas o sea irregular pero bueno ¿dónde dice que está? luego Sinner de Sinner yo también ya la comentamos ya la comentamos hace mucho Atypical que tiene que ver con un no sé no me acuerdo bien si Sin Romy Down algo que me escribieron pero lo tengo ahí Riverdale que no la he visto bueno Riverdale es una serie de Warner que la pasa Warner desde hace mucho tiempo están cayendo apenas las temporadas en Netflix ok ¿te acuerdas del cómic de Archie? ah sí yo no la he visto ok Archie Verónica Archie Verónica y así yo leía los cómics ese sí luego Doctor Foster Doctor Foster ya la vi también que ya van uno y dos Handmade Tale creo que no está en Netflix es que no está en Netflix está creo que en Amazon o en algún lado está pero Julio que no es Julio bueno me acuerdo me la han recomendado muchísimo y no está luego River que es una investiga en la muerte es de estas series de detectives muy interesantes luego Good Place también nos las recomendaron les estoy leyendo todas las que escribieron ustedes y me pidieron la lista con mucho gusto las compartimos también nos dijeron que dejemos de estar de localistas y nomás leyendo lo que da y que veamos los doramas coreanos ¿los qué? doramas coreanos ¿qué? doramas coreanos pero es que ya estamos viendo ya estamos viendo mi marido tiene familia claro es lo que iba a decir claro miren no es ¿quieres más? les voy a decir que me pasa a mí con ciertos acentos que me fastidian los acentos perdón que me acomode el pelo o sea me fastidian ciertos acentos después de un tiempo de escucharlo como no entiendo nada de coreano o turco no no por más que le ponga empecé a ver una serie rusa y no pude me pasa lo mismo o sea ahorita me da si el francés de pronto me desespera o sea cuando hay el inglés lo entiendo entonces lo hablo no tengo problema ahora que estaba en Vancouver iba caminando yo sola y iban atrás de mí platicando chinos y estaba a punto de decir ya cállense se peguen chinos no entiendo nada lo que es desesperante ¿sabes qué es lo que es desesperante? que ni siquiera logres captar ya sé que es una estupidez lo que estamos diciendo es una estupidez pero es desesperante que no puedas ni siquiera captar una o sea porque si oigo el hilo de alguien si oigo un alemán va lo aguanto un francés lo aguanto italiano italiano claro no inglés no sé chino no ruso no japonés japonés ni chino ni ruso ni japonés o sea algo pasa y no es mala onda es que me desespera eso me pasa a mí de repente que digo ¿por qué les gusta tanto ver las series turcas y así me pasaba así me pasaba en las clases de química porque además de las series turcas si son buenas hay historias increíbles de las series turcas que me he aventado algunas pero no mamen cabrones ya cámbiales de nombre porque me hago bolas a Zahid todos se llaman Zahid no pero es que te lo juro por Dios que pasan todos los nombres de una de una a la siguiente serie y agarras y dices ¿cómo güey? o sea María, Juan, Pedro, Luis sí como por decirlo ahí María, Juan, Pedro sí y todo se repite bueno eso me pasa pero no nos regañen no nos guste ya pero yo voy a tratar de ver los demás coreanos espérenme déjenme decirles algo uno ve lo que tiene ganas de ver ah bueno eso sí también tampoco es obligatorio si a mí no me dan ganas de ver un melodrama chino japonés o no lo voy a ver los hindú sí o indios como ya decirle me divierten me gustan los aguantan y cuando hablan en inglés los indios o indios como que oh beautiful Claudia you look beautiful today this is a very nice color for your face oye sí como el me encanta el gran hotel Merigold que buena película oye pero bueno entonces no voy a ver yo a los chinos japoneses oye yo hace muchos años cuando se estrenó esa película del gran hotel Merigold era la fui a ver un 10 de mayo con uno de mis hijos y estaba pasando estábamos en una rachita no muy buena y entonces la frase maravillosa de esa película que llegué y la escribí en twitter así rapidísimo que no se me puede olvidar porque esa digo quien se las diga esa frase es del gran hotel Merigold y entonces decía el chavo es un chavo que quiere recuperar este hotel en la India y entonces pone un anuncio y recibe un grupo de ingleses que van a retirarse y los ingleses llegan y se te echo ruinas pero él es muy entusiasta y dice no vamos a tratar y la verdad es que le cuesta mucho trabajo ya está desesperado porque no logra levantar su hotel y lo va a perder y entonces no me acuerdo si es el personaje de Judi Dench pero uno de los actores o una de las actrices le dice no te preocupes este al final todo está bien y si no está bien es que todavía es un final wow ya sabes déjame salgo no 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 escribí lo rápido es de las mejores frases que he escuchado en el cine es una película muy bonita después hicieron la segunda parte que no no me gustó tanto pero el gran hotel Merigold la primera vean muy buena oye y luego también nos dijeron es que recomienden Sor Juana mexicana yo te voy a decir con respecto a Sor Juana mi opinión está muy bien hecha pero tiene un tema y tú vas a estar de acuerdo conmigo tiene un tema ya me amenazó no tiene un tema ahí te va si a mí me das no no hemos visto nosotros un montón de series españolas de época las hemos visto y cómo es el lenguaje de época de época bueno Sor Juana no habla habla como tú y yo sí a lo mejor sin modismos no sin el qué onda bueno pero pero habla en este tono y así no hablaban entonces como la serie de Miki que 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 guayos que no que de hecho ya lo dijeron Palazuelos y creo que El Burro también que no se hablaba así nosotros no usábamos esta palabra esta palabra decíamos esta lo sabemos todos yo empecé a ver Sor Juana en el canal 11 11 claro 11 y la neta es que no le gustó bueno ok ya se nos va a acabar el tiempo pero entonces mira está la última ojo Arcelia Ramírez es no yo no niego que esté bien actua y que esté muy bien hecha el tema es que si vas a hacer algo de época tiene que ser junto todo ¿no? sí o sea entonces que sea que sea el lenguaje también y no me vas a decir que no es una producción muy cuidada y no me vas a decir que no puedes apelar a la literatura de la época ay claro para poder entonces pero por supuesto que los guionistas hagan las cosas como debe ser que es lo mismo que pasa hombres necios que acusáis a la vida y siguen siendo necios estamos en el 2018 claro y siguen siendo necios bueno luego la última ya lo decimos igual oye ya no se dice igual porque era hombres necios que acusáis a la mujer sin razón a mí la que más me gusta de Sor Juana que no me la hace completa pero es un soneto que es detente sombra de mi bien esquivo imagen del hechizo que más quiero es muy bonita no yo no Lupis tú eres muy román me gusta wow luego te veo yo digo pues que estar haciendo Lupis escribiendo pensando pues una cosa es lo que escribe y otras cosas como viene y nos maltrata aquí claro nos hace bullying ok la última cima Mary's Mary Island o Mary's Land no sé si lo estoy viviendo mal perdón este quien mató a John Bennett es muy viejo el tema de John Bennett la ah claro sí sí lo han pasado John Bennett era la la de la niña a la guarita sí ya es muy viejo han sacado todas las versiones y ninguna me convence todos los documentos ay sí yo tengo una teoría dímela por favor a ver porque no he visto porque ninguna a ver nada que se haya hablado me saca de sí y es que apareció uno que luego lo atraparon en Hong Kong y que un pedófilo y tal a mí se me hace que fue la hermana el hermanito el hermano y lo descubre hermano hermano mayor o sea es que no sé cuántos años tenía no ella era tendría unos 8 años 6 ella estaba chiquita 6 o 8 años y el hermano no el hermano tenía esa edad y ella era más chiquita no ella tendría unos 6 u 8 años hermano cuántos años tendría 10 si quieres 10 exagerando o sea ella era más grande que ella pero te digo algo siempre sobre todo la última vez que hicieron que la investigación que ella se ha casado en Discovery ajá que ella se ha casado el papá con otra esa yo la vi también te lo juro por Dios que yo digo por ahí tiene que ir el rollo porque te voy a decir algo cuando están y lo sacan y te voy a decir es impresionante no lo puedes creer el niño sentadito y le están preguntando oye escuchaste algo y no sé qué güey se acaba de ir a su hermana es un drama eso discúlpame un niño de 10 años no puede decir es que yo era muy chiquito y yo no entendía lo que era la muerte no güey y lo ves y dices pero dentro o sea muy ecuánime muy tranquilo no no impresionante sí entonces los papás no tenían más que como claro o pierdo a los dos o ya perdí una esa es mi teoría yo no soy investigadora ni policía ni forense pero sabes que como no han dado el final pues ya lo estamos dando y se murió la mamá nosotros lo que hemos platicado nosotros es que aquí en México tenemos unos crímenes perdón yo sé que su eres tupido lo que estoy diciendo pero ya se cometieron y no los cometimos nosotros pero se podrían hacer unos programas como por ejemplo la niña que se perdió en Polet Polet que se perdió entre una almohada y una en la piecera de la cama en la piecera de la cama uy la encontramos la encontramos con las cámaras ahí oye con medios que habían llegado a sentarse ahí cabrón ese es debían hacer una serie y si se hubieran puesto abusados las televisoras en vez de andar haciendo biografías haciendo cosas que ya no sabemos la vida hagan ese quien mató a Polet toda la razón quien mató a Polet Orlando Magaña se acuerdan de Orlando Magaña uy a ver y ahí quedó y ahí quedó es que ese es el problema y estos señores están ahí guardados que vaya alguien y los entreviste yo no me da miedo pero vaya es que la del pirulí la del pirulí con un coño todavía coño Mickey todavía no sé pero no o sea él abrió la puerta además iba a cumplir 15 años su hija algo así de puerta de su casa y y le vaciaron y obviamente la forma de muerte fue una ejecución sí no claro y además le encantaba al señor el la Coca-Cola no no era Coca-Cola era sidral ay no no era sidral era ah no no era fresca no bueno ya esos temas son muy escabrosos son muy escabrosos es que sabes que pasa que cuando nos hacen Investigation Discovery y de otro país ay ay bueno el Starcase o sea que nos importa pero ya de aquí es que fue es que fue como a cuatro grandes temas aquí a ver aplíquense realizadores no la cosa es que igual tienes que meter cambio de nombre mucho o pagar los derechos o las familias no quieren que se sepan no espérate hay unos te metes a una serie y lo sabemos a una serie de narcos no 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 igual ya no sales exacto y luego aquí pues luego pues la política también también influye son casos muy delicados la narcopolítica sí eso ya como que son cosas muy delicadas por eso mejor yo creo que esta parte la vamos a evitar mejor no mejor en patogón oigan sigan haciendo sus bioseries antes de irnos nos preguntaron el lunes mucho en en los mensajes que habláramos del divorcio del hijo de Adela Micha y entonces yo dije ah ok ok pues no es Adela Micha verdad es el hijo de Adela Micha mira yo por eso por eso cuando esa nota yo la escribí hace 15 días en el gráfico pero ni siquiera escribí la nota esa de la Micha la de la nota no verdad se está divorciando quien el hijo de Adela Micha sí el hijo lo conoces no lo conoces y yo tampoco entonces que nos da ahora de que le han tundido a la chavita si le han tundido pero yo creo que eso no nos compete a nosotros porque no es nuestro no de hecho no pero es neta yo lo leí ahora porque me he perdido de muchos me he perdido de muchos pinches chismos oye un comunicado bien feo y fue el que menos me interesó o sea a mi que pero además creo que Boris tiene razón porque mencionarlo al chavo si el chavo no es no se dedica a esto no se dedica que es abogado o algo así no sé bueno no tengo la menor lo que pasa es que como su mamá es una figura que sabe la pues obviamente la gente lo quiere claro pero es como lo que siempre y lo que dicen los artistas avientenme la ni cabrón ya saldrá Adela no le avienten la pelota ahorita anda de vacaciones por el mundo mundial ya vendrá Adela ya ha declarado ah sabes lo que oí de Adela de todo este mugrero mugrero de nota que había ido con la consuegra porque se gastó unos millones en la boda del hijo y que le había pedido a pedir a la consuegra me devuelves la mitad pero que la boda no la pagan las mujeres yo no me casé por la iglesia yo no tuve había a ver pregunto había la tradición de que la boda la pagan los papás de la novia ahí está Adela tiene razón los papás de la novia le asiste la razón y entonces dijo na va na y na esa es la mamá del novio luego también hay que bueno pero si sucede que a lo mejor los papás de la novia no tienen el presupuesto y en este caso sería Adela que tuviera muchos compromisos y tuviera que aportar es que ahora es tan flexible Lupita que yo te lo voy a poner así yo tengo muchos sobrinos que se casan se están casando y la realidad ahora los novios son los que deciden su boda porque yo todavía cuando me casé imagínate se muere el hermano de mi mamá 15 días antes de que yo me casé y cancelan la recepción y a mí me valía madres o sea la neta pero yo si les dije pues denme el dinerito mejor y mi papá no porque es para nuestra gente que hacemos la boda y dije como ahora los chavos agárrense no me importan tus compromisos ni los de mi mamá me importan los míos aquí viene la lista y si quieres tú invitar a alguien tú lo pagas tu boleto y sabes qué a mí me parece sensacional ahora te voy a decir una cosa en el caso de lo de tu boda con tu tío fue el que se murió que se cierre hermano de mi mamá se hiciera mucho más caro el funeral es que los funerales son carísimos es que ya no me acuerdo yo estaba muy chiquita pero la verdad es que es para ese humor negro te bajan ahí al sótano elija usted como si estuvieras en Liverpool eligiendo un vestido negro y mire tenemos azul y de metal esto es muy económico yo me acuerdo que una vez que una vez a mis hijos les regalaron una pelota verde en galloso y a ustedes le dije como o sea o sea no entiendo una pelota le dije al señor esto debe durar una eternidad porque me lo está dando usted aquí y aquí que aquí ya está puro o sea ¿cómo? ¿cómo le da a su niño una pelota que dice galloso? oiga la verdad para que se entretenga y no esté molestando al difunto oiga la familia del difunto hablando de galloso otra vez se llamaron mensajes sí cabrón a mí ya me llamaron también no no mames me están sopiloteando ya les compré ya lo tengo ya no lo quieres usar ahorita no lo quieres usar ya no lo voy a comprar ni a mi mamá ni a mi hermana ni a mi tía dejen de joder ya lo compré bueno y ahora sí vámonos pues ya joder a mí también me llamaron pues yo ya tengo mi nichito en Guadalajara así que no estén chingando yo también te hablo a mí no me han hablado bendito no le den mis datos sea el más delicado te voy a pasar te hablan tenemos una promoción dejen de estar chingando con sus promociones bueno ya fuera de bebida fuera de un pastel fuera de algo rico aquí te quieren dar galloso dos por uno aquí te quieren dar cuentos galloso dos por uno dos cadáveres bueno ya hasta luego a todo mundo chingando 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 chingando